Vamos a investigar y atender el caso para que no haya impunidad en lo que corresponde a este periodista de San Cristóbal, de Las Casas, y también en el caso de Guerrero y en todos los casos. Vamos a que Rosa Isela nos dé un informe de esto lo más pronto posible y todo nuestro apoyo, nuestro cariño a los familiares de los periodistas que pierden la vida. Es una situación muy lamentable porque el periodismo en los pueblos, en los estados, en los municipios es muy riesgoso, desgraciadamente. Entonces, sí hay muchos riesgos y vamos nosotros a seguir ayudando, apoyando, protegiendo. Es parte de la descomposición que tenemos que ir enfrentando y yo espero que esto vaya mejorando porque ya no hay tolerancia ni para la corrupción, no hay tolerancia para la corrupción. Son mal vistos los corruptos, están siendo estigmatizados los corruptos, ya no es como antes de que se les aplaudía a los corruptos y que el gobierno era parte de la corrupción, sobre todo del gobierno federal, ya eso ya no existe y no hay impunidad en general para nadie. En estos casos, si se investiga y se da con los responsables, se castiga, sea quien sea. No hay protección para nadie, no somos nosotros cómplices de corrupción ni menos de crímenes. Entonces, sí vamos a seguir actuando hasta ir purificando la vida pública del país cada vez más, cada vez más.